Cuando nosotros comenzamos este proyecto, yo les enseñé a realizar el trazo del pantalón básico de dama. Luego ustedes me han escrito, Marex, ajá, todo muy bien, pero ahora yo quiero un pantalón corto, incluso una falda pantalón, ¿cómo se hace? Ay, más fácil. El día de hoy te explico cómo y te voy a dar unos tips maravillosos. Quédate, que ya te enseño. Hola, hola, mis amados y maravillosos artistas de la confección. Bienvenidos una vez más a Maris Creando Ideas. Ya sabes tú, yo soy Marex y si no lo sabías, no pasa nada. De igual forma, bienvenido, bienvenida a aprender de manera bonita. En algunos vídeos anteriores no había tenido la oportunidad de grabarme yo, solamente las manos, porque he tenido bastante trabajo y me causa curiosidad que algunas personas luego me han escrito, Maris, ¿qué pasó? Que no te hemos visto. Te queremos ver. Y yo, ay, me extrañan. Qué bonito. Muchísimas gracias. De verdad que gracias por estar pendiente. Ay, es que yo, yo los amo a todos, a todas las que están allí siguiendo este maravilloso proyecto. Hoy vamos a realizar, como ya también les dije, el patrón de una falda pantalón. Les voy a enseñar cómo corregir la entrepierna, que a veces cuando hacemos pantalones cortos siempre tendría a recogerse. Así que no más. Vamos a solucionar papel y lápiz que comenzamos a trazar ya. Buscamos un papel y lo primero es cerciorarnos que está bien cuadradito. Luego, de aquí para abajo, medimos cuarta parte del contorno de cadera. Y trazamos una línea. Luego, de aquí para allá, vamos a medir cuarta parte del contorno de cadera. Si vas a trabajar con una tela que no estire nada, nada. O sea, con un tejido plano. En este caso, yo voy a utilizar una que tiene algo de elasticidad. Entonces voy a colocar cuarta parte del contorno de cadera menos un centímetro. Y allí entonces hago las marcas y trazo una línea. De aquí para acá, voy a medir cuarta parte del contorno de cintura, tal cual. No le voy a agregar centímetros para pinza. Luego, de aquí para abajo, la altura de cadera. Trazo otro punto y luego una línea en semicurva. De aquí para allá, vamos a medir cuarta parte del contorno de cadera más tres. Y el resultado lo dividimos entre seis. Luego, el resultado final lo colocamos acá y hacemos allí un puntico. Luego, de aquí para allá, vamos a medir 1,5. Siempre, siempre, siempre 1,5. Esta medida que tenemos acá, la volvemos a subir así y trazamos otro puntico. Y luego, una semicurva acá. Desde este punto para acá, vamos a medir exactamente en la mitad. Y aquí trazamos un puntico. Luego, escuadramos y trazamos una línea hacia abajo. De aquí para acá, vamos a medir largo del pantalón más tres centímetros para el bajo. Trazamos luego un par de líneas. Desde este punto para acá, lo que tengas, coloca esa medida aquí, pero le vas a restar centímetro y medio aproximadamente. Y trazamos una pequeña semicurva desde aquí hasta acá. En esta parte, como queda sesgada en el pantalón, siempre tiende a levantarse. Se recoge. Incluso, entonces, se ve más corta. Se sube allí el pantalón. Sí, sí, sabes, ¿verdad? Que este es el pequeño detalle. Para que no pase eso, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Bajamos aquí un centímetro, así. Y esta rayita la llevamos hasta ahí. Luego, entonces, trazamos una línea otra vez hasta el punto original, o sea, el punto de partida. Medimos otra vez los tres centímetros del bajo. Y luego, otra vez. Mira, desde aquí, desde el punto de partida. Traemos esa línea otra vez, así. Cortamos entonces por acá. Y por esta que bajamos, es entonces donde vamos a doblar. Ahí sí, vamos a cortar por todo el contorno del pantalón. Cortamos también por acá. Este ya será el delantero. Si abrimos aquí, ya nos queda corregida esta parte y listo para el bajo. Ya está. Buscamos otro papel. Alineamos en la parte de abajo y colocamos unos alfileres. Y esta línea que está aquí, que es la de cintura, la voy a llevar totalmente hacia afuera. Lo voy a hacer en otro color porque es solamente una referencia. Aquí vamos a meter tres centímetros siempre, siempre, siempre. Y también vamos a subir tres centímetros. Hacemos allí otro puntico. Luego, desde este punto hasta esta línea, vamos a medir cuarta parte del contorno de cintura, más tres centímetros de pinza. No pueden quedar ni más abajo ni más arriba. Exactamente que caigan sobre esta línea. Donde te dé, allí vas a marcar otro puntico y luego una línea así en caída. Desde aquí para acá, trazamos otra vez la semicurva que le dará la forma a la cadera. De esta forma, otra vez, la dibujamos aquí. Desde aquí para allá, vamos a tomar como referencia esta misma medida que está aquí. Allí, pues, uno hace un puntico, pero en este caso, como voy a trabajar con una tela algo elástica, entonces le voy a restar un centímetro. Así que, de aquí para acá, la misma medida, menos uno. Bueno, allí trazamos un puntico. Luego, vamos a bajar un centímetro. Siempre, siempre, siempre. En esta semicurva, vamos a medir hacia afuera un centímetro. Luego, retiro aquí este alfiler y esta puntica la llevo hasta acá. La voy a fijar aquí. Mientras tanto, de aquí para allá, vamos a trazar una línea recta en dirección al punto que está aquí. Pero no llegamos hasta allá totalmente. Más o menos hasta allí. Y luego, hay que terminarla en una semicurva. Este puntico será aquí el de partida, pasando por aquí y luego hasta allá. Así de fácil. ¿Ves? Retiramos acá. De aquí para allá, vamos a medir aproximadamente 2,5 centímetros. Luego, lo llevamos otra vez en semicurva, así. Esta medida que hay aquí, de la entrepierna, también debe ir acá. Debe medir lo mismo. Verificamos que también tenga los 3 centímetros para el bajo. Retiro aquí. De este lado, también voy a medir los 3 centímetros para trazar otra línea que me servirá de guía. Por ahí, voy a doblar. Y ahí sí, a cortar. Igual vamos a cortar por todo el contorno. Ya estaría listo. En esta parte, que es la cintura, voy a doblar aquí para saber cuál es la mitad. Allí hago un puntico y distribuyo los 3 centímetros para la pinza. Centímetro y medio a cada lado. Luego, hacia abajo, una línea que va a medir aproximadamente 13 centímetros. Y voy a abrir así, como si fuese una patica de gallina. Voy a cortar por acá para abrir la pinza y luego sea más fácil cuando la vaya a marcar en la tela. Por acá, hacemos la marca y luego ahí la cerramos con costura. Esta será la parte trasera. Aquí, en el delantero, en esta parte, vamos a bajar centímetro y medio aquí. Luego, lo llevamos desde aquí hasta acá. Y cortamos este cachito que está aquí. Ya estas serían las dos piezas del pantalón como tal. Vamos ahora a trazar la falda. Buscamos otro papel, verificamos que está bien cuadradito y medimos otra vez. Cuarta parte del contorno de cadera. Allí volvemos a trazar una línea de guía. Allí vamos a medir cuarta de cadera, pero acuérdate que estoy haciendo reducción de un centímetro porque la tela es stretch. Así que cuarta de cadera menos uno. De aquí para abajo, altura de cadera. Trazamos otra línea y volvemos a medir cuarta parte del contorno de cadera menos uno. Desde esta punta para allá, vamos a medir cuarta parte del contorno de cintura. Tal cual, sin centímetros para pinza. Allí trazamos un puntico y otra vez hacemos la semicurva. Esta parte la llevamos así recta hasta abajo. Y si en algún tal dado caso te queda así, una puntica en la cadera, tú lo que haces es redondear, dar la forma y listo. De aquí para acá, largo de pantalón más tres centímetros para el bajo. Otra vez aquí. Y trazamos un par de líneas. Vamos a cortar por acá y luego por acá, que es la cadera. En esta parte igual voy a bajar centímetro y medio, igual como lo hice en el pantalón. Trazo aquí una semicurva y luego corto esta parte. Esto va al doblez. Y en la falda delantera. Aquí doblamos y ya está. Ya esto sería todo el patrón completo. La pretina la vamos a trazar directamente sobre la tela, al igual que las trabillas que va a llevar. Voy a utilizar esta tela que es una bengalina gruesa stretch. Pero si ves, ella tiene muy poca elasticidad. No es tan stretch. Por eso fue que le hice reducción de solamente un centímetro a la cuarta parte del contorno de cadera y de cintura. Si la tela no estira, no le hagas reducción. Trabaja tal cual con la medida que tiene. Mis artistas tela confección. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. No queda otra cosa sino practicar para que la próxima semana cortemos. Y te voy a enseñar a confeccionar con todos los trucos. Sí, sí, que todos los tips que yo sé que a ti te gusta aprender. Te recuerdo que en la cajita de información te dejo el enlace para que descargues la planilla de registro de medidas y todos los demás obsequios que les he dado para trabajar durante este proyecto. Y si quieres más clases como esta durante la semana, es muy fácil. Puedes ser patrocinante de mi canal dándole al botón donde dice unirse. Puedes visitar también mi página web mariscreandoideas.com y allí están todos los materiales con los que yo suelo trabajar y los que más recomiendo. ¡Ja, ja! Y ya va. Recuerda también seguirme en mis redes sociales siempre como arroba mariscreandoideas. Sin más ni más, les mando un gran beso, un fuerte abrazo, muchas bendiciones y pues que ya terminamos. Corre a trazar, que la semana que viene cosemos. ¡Chao! Y antes de irte, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de mis nuevas clases. ¡Chao! Y antes de irte, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de mis nuevas clases.